Del 27 al 30 de noviembre, 8 casos. Jueves 2 de diciembre, 1 caso. Viernes 3 de diciembre, 0 casos. Lunes 6 de diciembre, 1 caso. Esta es la situación que registra Pérez Celeón en los últimos días en cuanto al reporte diario que brinda el Ministerio de Salud por COVID-19. Para el alcalde Jeffrey Montoya, tener estos datos en un mes como diciembre es muy positivo, pues permitirá una mayor reactivación económica. Primero, muy contentos, muy satisfechos porque los porcentajes de vacunación en nuestro cantón son altos, son importantes, inclusive un tanto por encima de lo que es el promedio nacional. Y eso yo creo que es de reconocer el esfuerzo que ha hecho nuestra área de salud, la caja, quienes han estado adelante, jornadas permanentes de vacunación, de llamado a las personas. Todavía queda un margen importante y siempre aprovechamos los medios para decirle a la gente que falte vacunarse en primera dosis de completar su esquema de vacunación, pues que lo hagan también. Pues esto ha sido el éxito de que hoy por hoy un cantón que en determinados momentos estábamos sobre los 100 casos, pues hayamos tenido días hasta de 2, 4, 6 casos. Y eso nos permite que también la tranquilidad de la gente de cara a este cierre de año en el tema comercial sea muy importante para las diferentes actividades, para compartir en familia, para que el comercio y en general la reactivación que da este cierre de año sea mayor en nuestro cantón de Pérez de León, que de por sí su flujo comercial es sumamente importante durante estos cierres de año. Las cifras son muy bajas y hay días en que no se suman más casos. Desde noviembre ya se venían las cifras a la baja. Por ejemplo, al 4 de noviembre se sumaron 9 casos. Esto a diferencia del 27 de octubre que se registraban 23 casos diarios. Pero meses antes el cantón sumaba más de 100 casos al día. Por eso el jerarca municipal pide a la población no bajar la guardia, vacunarse y seguir cumpliendo con los protocolos para que la situación del cantón no vuelva al pasado. El hecho de que estemos vacunados no implica que no utilicemos la mascarilla, que no respetemos el distanciamiento, que no andemos nuestro alcohol en gel, nuestro alcohol a la mano y utilicemos esos mecanismos que de igual manera siguen habilitados y se le sigue reiterando a la población para que haga uso. El alcalde mencionó que de todos depende de que se pueda salir adelante en esta pandemia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!